Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Calmar, espejo de tu soledad Las veces que me ha visto llorar La percibia de tu amor Te he buscado por donde quiera que voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Y el mar Espejo de tu soledad Las veces que me ha visto llorar La percibia de tu amor La percibia de tu amor Y tú, quién sabe por dónde andarás Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí 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 Gracias por ver el video.